Hola que tal amigos de Vista Plata Radio Sociales, yo soy Lázaro Arrejón de www.aclapro.com y para mi la verdad es un placer estar con mi marca MP Gracias por estar aquí, por darme un espacio, mi nombre es Ricky Manager de la marca MP y pues estamos, gracias por el apoyo y espero que nos sigan apoyando no más ahora, que nos sigan apoyando por mucho tiempo No, nosotros vamos a seguir apoyando, por eso no es solo bien porque el bloque para acá imagínate para el tiempo y ahora ya lo he hecho famoso como ustedes lo han hecho todos los voluntarios todos son buenos gracias por estar aquí siento que si, estamos nos hace falta y el auto para no ver diferentes No, no, no no, no, bueno tenemos el carácter fuerte es un periodista, pero es porque queremos ganar juntos todos las redes sociales es dinero y la gente a veces usa el amarillismo de los compañeros para poder salir adelante si ya tienen millones de visitas en mi caso no es eso pero bienvenido a las redes sociales a estar aquí en las vegas la primera vez ya ha tenido si tenemos más o dos mil personas entonces ya para nosotros ya también es que no hay o deber y y y y y y y y Esteban, el tubero, tiene mil años también, uno mismo. Yo me fumo un tubero, uno de los 3, uno de los 4 y de los 16 años. Aunque ya el servidor ya te lo dice. No, ya no sé. Después de los 25 ya no sé. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.